Una recta que pasa por los puntos menos 3,2 y 1, menos 4, forma un ángulo de 60 grados con otra recta. Encuentre la pendiente de esta última. Allí tenemos una recta que pasa por menos 3,2 y 1, menos 4. Esta recta forma un ángulo de 60 grados con otra recta. Encuentre la pendiente de esta última. Vamos a ver esto acá. Imagínense que esta recta es esta. Buscamos la pendiente de una segunda recta que forma 60 grados con esta. Puede ser que esa recta vaya así, que aquí haya 60 grados. Pero también puede ser que esa recta vaya así, que aquí haya 60 grados. O sea, puede ser que esté de este lado o de este lado, digamos. La ecuación que relaciona el ángulo que forman dos rectas con las pendientes de las rectas es esta. Si esta es la recta L1 y esta es la recta L2. Entonces, pues, alfa es 60 grados. Tendríamos aquí tangente de 60 grados. Para esta recta se tendría pendiente M1 porque el ángulo sale de esta recta y termina en la otra. Para esta se tendría pendiente M2. Queremos la pendiente de esta recta precisamente. Vamos a calcular M1. Aquí la vamos a poner. La pendiente de esta recta. Sería 2 menos menos 4. Es 2 más 4 que es 6. Menos 3, menos 1, menos 4. Esto es menos 3 medios. Sacando mitad arriba y mitad abajo. Vamos a llamarle M1 a esta. O sea, porque le estamos llamando L1 a esa recta. Entonces, tendríamos así. M2 menos M1, que es menos 3 medios. Entre 1 más M2 por M1, que es menos 3 medios. Y aquí se puede despejar M2. Para este caso. Ahorita vamos a considerar el otro caso. La tangente de 60 grados se puede calcular con la calculadora. También se puede con un triángulo rectángulo. Lo voy a hacer acá. Aquí hay 60 grados. Aquí hay 90 grados. Acá hay 30. Un triángulo rectángulo así, que tenga 60 grados aquí, cumple que este cateto, el más pequeño, el que mide menos, mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Si este mide 1, la hipotenusa mide 2. Este cateto se puede calcular. Sería la raíz cuadrada de 3. Ya lo hemos hecho antes para triángulos así. Ya hemos calculado esto. Lo que se hace es poner raíz cuadrada aquí, y luego elevar al cuadrado este 2, me da 4. Elevar al cuadrado este 1, me da 1. 4 menos 1, 3. Es raíz cuadrada de 3. Esto es la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, la tangente de 60 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente. Raíz cuadrada de 3 entre 1 es raíz cuadrada de 3. Tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3. Para simplificar esta fracción, vamos a multiplicar arriba por 2 y abajo por 2 también. Aquí llegamos. M2 por 2 es 2 M2. Aquí menos por menos, más. 3 medios por 2 es 3. Sobre 2 por 1, 2. Más por menos, menos. 3 medios por 2 es 3. 3 M2. Esto es raíz cuadrada de 3. Voy a pasar este denominador a multiplicar a raíz cuadrada de 3. Acá lo voy a hacer. Voy a desarrollar aquí. Acá lo voy a hacer. 2 raíz cuadrada de 3, menos 3 raíz cuadrada de 3, M2. Ahora, tengo una ecuación que tiene este miembro igual a este miembro. Son dos partes. Voy a despejar M2. Esto lo paso de este lado con signo positivo. Y este 3 lo paso de aquel lado con signo negativo. Me queda 2, M2. Esto queda con más ahí. Luego, 2 raíz cuadrada de 3. Acá menos 3. Aquí, factorizo M2. Este factor lo paso a dividir. Ya tengo M2. Es la pendiente de esta recta. Después voy a calcular esto en decimal. Ahora voy a trabajar con el caso en que la recta esté así. Para este caso, voy a tomar esta recta como L2. Esta sería L1. Para que el ángulo vaya de L1 a L2. Que es como es válida esta ecuación. La pendiente de L2, ya la conozco. Es esta. Sería M2 ahora. M2. Trabajo con esta fórmula. Aquí sería otra vez tangente de alfa. O sea, de 60 grados. El ángulo es 60 grados. Ahora busco M1. M2. La conozco. Es menos 3 medios. Menos M1. Busco M1. M2. Esta tangente es raíz cuadrada de 3. Aquí multiplico por 2. Y acá también. Obtengo acá arriba. Menos 3. Menos 2M1. Y abajo. Despejo. 2. Menos 3M1. Más por menos es menos. Se cancela este 2 con este 2. Queda menos 3M1 aquí. Esto es raíz cuadrada de 3. Despejo M1. Esto que divide lo paso a multiplicar a esta raíz cuadrada de 3. De una vez voy a efectuar la multiplicación. Menos 3 menos 2M1. Igual. Esta raíz cuadrada de 3 multiplica estos dos términos. Me queda 2 raíz cuadrada de 3. Menos 3 raíz cuadrada de 3M1. Multipliqué raíz cuadrada de 3 por estos dos términos. Ya que esto se pasó a multiplicar para acá. Y de una vez efectué la multiplicación. Ahora. Este término lo paso de este lado. Y este lo paso de aquel lado. Queda esto. Bueno. Voy a poner primero este. Con signo positivo. 3. Raíz cuadrada de 3M1. Menos 2M1. Este menos 3 lo pasé para acá como más 3. Aquí factorizo M1. Luego este factor lo paso a dividir. Ya tengo la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta está acá. Claro que vamos a quitar aquí estos nombres. Para no confundirnos. Ya que los usamos para encontrar las pendientes. Y cambiamos los nombres. Puede haber confusión. Se trata de la pendiente de la recta. Para los dos casos que se pueden dar. Si se trata de este caso. Se tiene que esta recta tiene esta pendiente. Si se trata de este caso. Esta recta tiene esta pendiente. Vamos a encontrar cuánto valen esas pendientes en decimal. Vamos a calcular entonces esto. Esto. Ahora esto. Estoy aprovechando que las fracciones se parecen mucho. Ahí cambió un signo nada más en el numerador. Ahí inserto un negativo. Shift. Y esta tecla para insertar. Luego negativo. Así tengo este denominador. Este menos dos está acá al principio. Tres raíz cuadra de tres está ahí. Igual. Entonces la respuesta al problema. Es que esa pendiente que buscamos son en realidad dos pendientes. Porque se pueden dar dos casos. Una pendiente sería esta. Y otra sería esta. Voy a ponerlo aquí. Puede ser esta. Puede ser esta. O esta. Esta. No podemos dibujar esta segunda recta porque necesitamos un punto de esa recta. No basta que nos den un ángulo. Sabemos la pendiente. Pero necesitamos un punto por el que pase esa recta para poder dibujarla. Sabemos que estaría por acá formando un ángulo de 60 grados así. Con esta. O estaría por acá formando un ángulo de 60 grados. Pero no sabemos por qué punto pase esta recta. Esta puede estar así o así. Pero por qué punto pasa. No lo sabemos. La respuesta es entonces esta. Voy a tetua. Bueno, la respuesta es entonces esta. Es entonces la respuesta es yo.